La crisis se apodera ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Somos portadores de la luz de Cristo en nuestros corazones Trabajamos por la paz y la justicia que esta sociedad reclama Y el Señor es quien va al frente, síguele, síguele Y juntos lucharemos junto a Cristo Con fidelidad su reino construiremos Y con Cristo triunfaremos Es la hora, el momento ha llegado De salir y proclamar el Evangelio En las plazas y en los pueblos No somos los primeros Nuestros mártires han dado testimonio Y murieron por la causa más grandiosa Y este pueblo necesita Nuevos mártires que entreguen todo a Él Y juntos lucharemos junto a Cristo Con fidelidad su reino construiremos Y con Cristo triunfaremos Es la hora, el momento ha llegado De salir y proclamar el Evangelio De salir y proclamar el Evangelio En las plazas y en los pueblos con Jesús Viva Cristo Rey 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 Y juntos lucharemos junto a Cristo Con fidelidad su reino construiremos Y con Cristo triunfaremos Es la hora, el momento ha llegado De salir y proclamar el Evangelio En las plazas y en los pueblos con Jesús Venceremos